con Montoro, y Montoro todavía más hacia atrás para Lemus, vuelta a empezar para el equipo de Quique Setién ahí va Lemus, bueno, 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 le pegó Lemus prácticamente desde su propio campo estampó la pelota contra el travesaño de la portería de Miguel Ángel Moyá en el aviso más serio del equipo de ese hombre desde luego, muy serio, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esperar que un central desde esa posición que serán, no sé, 16, 50 mide el área, pueden ser 30 metros o 36 metros, desde muy lejos tanto cerca de su equipo, vamos a tenerle en sus filas, ahí está el tiro gol, 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 gol golazo de Lemus que marca desde la frontal del área ya lo decíamos, la Unión Deportiva tiene a varios jugadores que le pueden pegar de maravilla desde la frontal del área parecía que el Mago Viera era el que iba a ejecutar pero lo ha hecho el central Mauricio Lemus que pone el 2 a 1 en el marcador esto es un golazo, pero con mayúsculas del balón sortea a Mangalai Galai, gente de metro noventa que saltan además ha dado un último aviso parece lanzado a la falda de la Unión Deportiva Las Palmas y tenemos quien le pega y valemos el golpeo ¡Golazo! tiene un misil, tiene un cañón, tiene un golpeo espectacular Mauricio Lemus lo celebra la echada del equipo amarillo ya lo advertíamos, le pega, define y vaya como le pegó Lemus marca la Unión Deportiva Las Palmas, marca Lemus, de falta directa Malaga 0, Unión Deportiva Las Palmas, uno golazo de Lemus sí, ya marcó hace tres jornadas Miguel Ángel frente al Valencia fíjate que comba, coge el balón, es verdad que Cameni se esconde detrás de la barrera se equivoca el camerunés, es decir, tú pones la barrera a un lado precisamente opciones, otra falta, de nuevo Lemus, esta vez muy lejos aquí tiene que poner el modo Roberto Carlos, para intentar sorprender porque está realmente muy lejos de la portería de Salvatore Sirigu no ha logrado salir todavía de su campo el equipo de Vasilevic ahí está Mauricio Lemus, el uruguayo, nos recordaba Almudena que sus dos goles esta temporada desde la frontal del área, el tiro y la vuelve a sacar Sirigu dos goles que lleva esta temporada son goles de falta efectivamente, si se llamara Cristiano Messi porque los podrían firmar cualquiera de estos dos de mucha calidad esas ejecuciones desde la frontal del área de Lemus que tira directo madre mía, la que ha estado a punto de liar otra vez sí, lo que hizo fue intentar engañar y que todos sus compañeros fueran al segundo palo fíjate, todos están aquí en la zona de remate y él intentó tirar por fuera de la barrera e intentar sorprender a Sirigu la toca, el jugador de la barrera con la cabeza bola atrás para Mauricio Lemus, ojo que le puede pegar se anima desde ahí, que golazo gol de la Unión Deportiva Las Palmas le pegó Mauricio Lemus desde muy lejos yo diría que desde más de 30 metros el disparo a la derecha de Diego López que no pudo llegar, habrá que ver la repetición para ver cuántas piernas había en la trayectoria de ese disparo pero en cualquier caso, pasada la media hora empata la Unión Deportiva Las Palmas ahí tenemos de nuevo la acción le bota adelante a Diego López y yo creo que ahí el cuarta meta del español que ha salvado muchos puntos para su equipo no está bien y se come ese disparo del uruguayo hay que poder decir que no está bien en esta acción directo a portería menos de media hora para que acabe el partido el golpeo ¡Golazo! ¡Qué barbaridad! ¡Mauricio Lemus! ¡No lo duden! ¡Le iba a pegar directo a portería porque puede hacerlo! ¡Le iba a pegar directo a portería porque tiene cañón! le iba a pegar directo a portería porque sabe colocarla y mamá mía donde la colocó fíjense donde la puso, no llegó Joel, muy alcanzable, tremendo golazo, tremendo zapatazo